Un episodio de alta exposición. ¿Quién iba a pensar que los que se jactaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Wilson Villaverde, La Voz Alfa. Ya estamos en septiembre, el mes de la juventud y de la primavera. Y por qué no decir el mes de Bukele. Un presidente joven que no le tiembla el pulso ni la voz para defender a su pueblo salvadoreño. Y Alfa Producciones con todo el equipo humano que trabaja día tras día para brindarte la mejor noticia del momento. Honra el triunfo y el ejemplo del mundo que el gobierno de Bukele lo está logrando. Ok, espero que lo disfrutes. Empecemos con el material. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Simplemente porque los hemos sobrepasado. Los tenemos huyendo y escondidos. Los meses de julio y agosto son los más seguros en la historia del país, con 21 días sin homicidios cada uno. La estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele ha logrado lo impensable en otros años. Equiparará los meses de julio y agosto como los más seguros en la historia del país al registrar cada uno 21 días sin homicidios. Y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas, porque no velan por los derechos humanos. Están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. El presidente Nayib Bukele reaccionó a esas cifras históricas, reiterando que la guerra contra las pandillas continuará en el país. Cero homicidios. Julio y agosto de 2022 se convierten en los dos meses más segura de nuestra historia. Seguimos en la guerra contra las pandillas. Resaltó el jefe de estado al comentar que el último día de julio no hubo homicidios en todo el país. Con esta cifra suman 89 días sin homicidios durante el régimen de excepción, y 186 en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele. Desde que asumió su gestión, el presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial a fin de combatir la criminalidad y con el régimen de excepción. En vigor, desde el 27 de marzo, declaró la guerra contra pandillas a fin de erradicar de raíz a esos grupos criminales que por décadas cometieron brutales delitos. Las fuerzas de seguridad del gobierno emprendieron la misión de capturar a todos los pandilleros que mantenían inseguras las comunidades. A la fecha se contabilizan 51.241 terroristas capturados. Segundo mes consecutivos con 21 días con cero homicidios. Con esto, julio y agosto de 2022 se convierten en los meses más seguros de nuestra historia. Sin duda vamos en la ruta correcta hacia el país que los salvadoreños de bien nos merecemos, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Por su parte, el director de centros penales, Osiris Luna, aseguró que este gobierno seguirá combatiendo a los pandilleros para que estos no vuelvan a las calles. El 31 de agosto culminó con cero homicidios en todo El Salvador. En total, fueron 21 días sin asesinatos durante agosto, el cual lo convierte en el segundo más seguro de la historia de nuestro país. Y seguimos trabajando para que los delincuentes no vuelvan a las calles, agregó Luna. Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada, armada hasta los dientes, no han visto a la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante. El gobierno del presidente Bukele continúa ejerciendo el control, orden y disciplina dentro de las cárceles como parte del plan control territorial, garantizando así luego de una verdadera rehabilitación y reinserción para los privados de libertad que buscan un cambio en su vida. El director general de centros penales, Osiris Luna Mesa, detalló que tras establecer la estrategia de seguridad en los centros de sistema penitenciario, se busca una transformación en los reos para que pasen a fase de confianza. Para aquellas personas que no pertenecen a ningún grupo de exos que han demostrado día a día con buena conducta, apego a las disciplinas, a las reglas que existen dentro del sistema para romper el círculo de violencia. Tenemos que generar rehabilitación y reinserción, aseguró Luna Mesa. Es de esta manera que se tiene el programa Plan Cero Ocio para los privados de libertad en fase de confianza que colaboran en programas de construcción de edificios públicos o haciendo bienes para la sociedad. Incluso cultivando en las granjas penitenciarias. Hay reos en fase de confianza que están trabajando día con día con el sistema penitenciario. En el exterior, reparando escuelas. Infraestructura de la Policía Nacional Civil. Haciendo pupitres. Destacó el titular de centros de penales. De acuerdo con el funcionario, estas acciones buscan cumplir el mandato que la Constitución de la República, que en su artículo 27 establece que los centros penitenciarios deben ser lugares de nueva formación de hábitos de trabajo y donde se propicie la rehabilitación en los internos. Nosotros estamos haciendo eso. Queremos romper los círculos de violencia para que una persona que pase detenido, para que una persona que pase determinado tiempo, el que debe tener dentro de prisión haciéndole fiel cumplimiento a la pena, pueda pasar por las diferentes etapas del sistema progresivo y la reinserción. Estas personas deben estar formadas con hábitos diferentes. Puntualizó el funcionario. Con estas acciones, el gobierno del presidente Bukele busca que los privados de libertad no vuelvan a la vida delictiva. Tengan buenos hábitos, diferentes oficios y su reincorporación a la sociedad salvadoreña. Sea de forma exitosa y que ésta beneficie a sus familias y comunidades. Gracias por continuar con Noticiero El Salvador. Y en otro orden de noticias, hablemos de temas de seguridad. Y es que en más de tres años del gobierno del presidente Nayib Bukele, ya se registran 184 días sin homicidios. Esta cifra lleva a que El Salvador se coloque como uno de los países más seguros de Latinoamérica. ¡A la puerta de la policía! El Salvador continúa registrando más días en los cuales no se reportan homicidios a escala nacional. Desde el pasado 20 de junio de 2019 que se implementó el Plan Control Territorial y ahora con el régimen de excepción, las autoridades de seguridad contabilizan 184 días con cero asesinatos. En lo que va de agosto, son 20 días en los cuales no hubo ningún hecho de sangre, manteniendo la tendencia positiva en seguridad pública. De hecho, este 30 de agosto no hubo ningún homicidio, así lo informó la policía en redes sociales. Finalizamos el martes 30 de agosto con cero homicidios en el país. De seguir con la baja de homicidios, agosto podría ser otro de los meses más seguros en la historia de El Salvador, seguido de julio, en el cual se contabilizaron un total de 21 días con cero homicidios. En lo que va de 2022, El Salvador contabiliza más de 90 días sin asesinatos. Más de 85 de esos días reportados son bajo el régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo a solicitud del Ejecutivo en Asamblea Legislativa. Actualmente, las autoridades reportan la captura de 51.000... Gracias por llegar hasta el final del contenido. Espero que compartas esta historia con tus amigos y en todas las plataformas sociales. Únete con Alfa Producciones, suscríbete y oprimí la campanita para las notificaciones, así enterarte de cada video que subamos. Alfa Producciones 2022 Alfa Producciones, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones,